...esto de trabajar juntos, primero en DirecTV Sports, comentando una Copa América al lado con él, o sea que conozco bien sus rodillas porque los nervios llevaban a que te fuera marcando... Porque claro, fue en la etapa de 2015, apenas Sebastián me había dejado la selección y empezó con la rodilla, ¿viste? Él defendía y atacaba a la vez y yo al lado, ¿viste? Y él se iba metiendo esos rodillazos. Y después, bueno, el placer de tenerlo ya en el Mundial pasado con la tele y bueno, por más que él estuvo ahí en Montevideo y después se fue incluso ya en sus nuevas experiencias internacionales, él siguió participando y bueno, es un placer tenerlo por la claridad del concepto, pero sobre todo, más allá de todo, por buen tipo y buena gente. ¿Y opinará lo mismo, loco? Yo qué sé, yo le tiré el centro como para que a mí me deje allá arriba. Y en este momento te está escuchando ya hace un ratito, es un placer recibirlo una vez más al loco Sebastián Abreu a la pantalla de la tele. ¿Cómo andás, locura? Buenos días, ¿cómo andan? No, después de esta introducción de Federico no me queda más remedio de que tener que mentir y hablar bien de él. Sos tan peleador. Ya se picó, ya se picó. Loco, loco, ¿soñaste alguna vez esta transmisión con Febuizán? Y la verdad que ya estamos acostumbrados a trabajar junto a la distancia, creo que es lo mejor que hizo el canal con la distancia, cosa de que no haya mucha rispidez. Claro. Claro, que no hace mucho choque, pero siempre es lindo poder compartir, porque comentamos, o por lo menos desde mi lado siempre digo de que, más allá de lo que uno puede aportar de lo conceptual o de la experiencia vivida, uno también recibe, aprende y absorbe desde la experiencia del periodista, de cómo se manejan los tiempos, del conocimiento, o de otro tipo de situaciones que uno cuando es futbolista desconoce y termina valorando mucho cuando te toca estar del otro lado. Claro. Claro. Y ahora que te ha tocado estar también del otro lado de la línea de Cal, ¿no? Este, sos, o sea, sos de esos personajes que decimos, hay, parece que hubiera Sebastián Abreu hasta los, no sé, 120 años vas a seguir vinculado al fútbol, este, y como te digo, de un lado dentro de la cancha, como de alguna forma tirando tus conceptos, como fue ya en el diario de la Copa y ahora en este Mundial Sub-20, pero también te ha tocado estar en estos días, en estos últimos tiempos, del otro lado de la línea de Cal. ¿Cómo lo vivís eso, loco? Sí, fue una mini experiencia muy linda, rica, principalmente por vivenciar cosas que uno se iba planificando como cuando estás jugando, que crees que pueden llegar a suceder y que la realidad te supera totalmente, pero de experiencias muy buenas, de lo que es tener que preparar una semana, una metodología de entrenamiento, preocuparte sobre las cargas que tenés que generar en los jugadores que vienen con mayor volumen, con los que no vienen, tratar de exigir que la competitividad interna se mantenga, poder desarrollar un funcionamiento acorde a las características de los jugadores, pensando también en las virtudes del rival. La verdad que es totalmente diferente al futbolista, porque el futbolista entrena a la mañana, se va a su casa, descansa. Algunos tenemos nuestros entrenamientos específicos en la tarde con el personal trainer, pero siempre enfocado en lo tuyo. El entrenador termina la práctica y ya se tiene que ir a la casa o con su grupo de trabajo. En este caso nos tocaba ir a ver los entrenamientos, porque los grabamos, para ver qué había que corregir, qué jugador estaba con la intensidad que queríamos, quién no, ver videos del rival, ir preparando todo lo que era la estrategia del partido, cómo es la pelota quieta. Entonces no parás, estás el día completo pensando y realizando cosas para escatimar en los detalles. Y la verdad que se te va el día, pero se te va el día en algo productivo, en algo lindo. Y la verdad que he terminado esa experiencia, que bueno, siempre es lindo poder estrenar como entrenador con un título, pero terminando esa experiencia en El Salvador, me queda claro de que por más que la profesión de técnico es muy linda, no hay nada más especial y satisfactorio que jugar. Ahora pará, pará, pero yo recuerdo que tuvimos una conversa hace muchos años atrás, diría más de 10 años, y vos me decías, ya tenías en ese momento esa óptica de decir, creo que si visualizabas para adelante decías, a los 40 años creo que voy a plantar los botines. ¿Por qué? También por la vida, de repente vida útil de un jugador de fútbol, que decís que bueno, que a los 40 es un buen momento para retirarse, ¿no? Sin embargo, ya pasaste los 40, ¿no? Y seguís, 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 pasó los 40. No, pero no, lo que no entendían, no, lo que no entendieron fue que no especificé los 40 años de carrera, no me dejaron terminar. Claro, claro, quedaba criterio cada uno, ¿no? Pero bueno, la verdad que esa declaración fue a los 30 años, me acuerdo, y después, bueno, la realidad, la situación y la vigencia me fue llevando a seguir disfrutando, principalmente por lo más lindo que te puede suceder, que los técnicos te llamen y interpreten de que podés ser un aporte importante para el funcionamiento de ese equipo. Pero a lo que me refiero, y quiero agregar a esa pregunta que decía, si yo te digo que hace 12 años atrás vos me hacías esa visión y hoy por hoy estás en este momento, ya pasaste los 40 y seguís jugando, ¿cómo te ves de acá un tiempo? O sea, te ves, como te decía hoy, del otro lado de la línea de cal, dirigiendo, jugar unos añitos más, teniendo estas participaciones como, de alguna forma, como comentarista del fútbol, ¿cómo te ves? No, la verdad, hoy me veo haciendo estas participaciones periodísticas que siempre te nutren y te hacen crecer por la cantidad de torneos y la importancia de los torneos y porque normalmente coincide con la licencia del futbolista, pero sí seguir jugando, seguir haciendo esa evaluación semestre a semestre de cómo te vas sintiendo, de cómo vas soportando el día a día y principalmente si estás rindiendo o si estás siendo productivo en los equipos que te toca jugar. Ahí vemos a Fede, recién estaba con una pequeña, esbozando una pequeña sonrisa, ¿por qué era Fede? No, no, porque estaba escuchándolo atentamente. Yo diría que, a ver, uno puede proyectarse en la vida, retirarse de determinada edad y después si el físico te da y los goles se mantienen, no hay nada más lindo que ser seguir jugando y eso es lo que alargó la carrera de Sebastián y también en su momento estaba el tema del récord Guinness que después ya lo superó y ahora se queda porque me imagino que se siente bien físicamente que es lo primero y después que lo siguen contratando y si te siguen llamando no es tu culpa, debe ser culpa de tu rendimiento y de tu salud y también de lo que fue la trayectoria. Quería pedirles a los dos que nos hagan... No paro de tirarte centro. Vayamos ahora a la selección sub 20. ¿Qué características buenas tiene nuestra selección y si han visto la selección de Noruega, qué características a tener en cuenta a la hora de jugar? Bueno, yo voy a hablar de la Uruguay y que Fede hable de Noruega que para eso se preparó durante seis meses. La selección nuestra tiene características de un fútbol en el cual está muy actualizado, con mucha dinámica, con transiciones defensivas, defensivas muy buenas por esa misma dinámica que los jugadores tienen, con jugadores con experiencia en primera división, que yo creo que es importantísimo para este tipo de torneo, pero que en definitiva todo este tipo de análisis en el primer partido a veces la ansiedad te juega una mala pasada, porque el primer partido genera sensaciones que no siempre te liberan en todo ese fútbol que tenés para poder transmitir y nos ha pasado a los grandes cuando nos toca debutar en un mundial con mucho recorrido y nos toca tener siempre el primer partido muy por debajo del nivel futbolístico. Sí hay muchas ganas, muchos deseos, mucha entrega, pero en fútbol siempre quedábamos por debajo de lo que podíamos realizar. Ya el segundo partido se veía otra cosa y el equipo empezaba a tener una cara. Creo que eso es un aspecto a tomar en cuenta y ojalá que lo puedan administrar bien para que puedan desarrollar todo ese fútbol que estos juveniles nos han demostrado y principalmente en esa evolución que han tenido en sus clubes que siempre es muy alentadora para lo que pueda venir a futuro. Claro, en esto, o sea, redondeando... Un corte, un corte. Redondeando el concepto, o sea, lo importante entonces, en un primer partido, en una primera presentación, es focalizarse en los tres puntos. Después el buen juego se va dando en el resto de los partidos. Sí, no perder. El primer partido es fundamental no perder, porque es el que te condiciona positivamente o negativamente el resto de la serie. Bien, perfecto. Fede, quería decir algo. ¿Equipo más difícil, el más difícil de todos? Y el más difícil siempre es el primero, porque es el que te va a marcar el camino a tener que depender de sí mismo para poder clasificar o ya tener que ganar y depender de otros resultados para poder clasificar. Después, por conocimiento, uno interpreta de que, bueno, el jugar con Honduras y saber que Coito es el entrenador de la selección principal de Honduras, puede llegar a tener alguna relevancia en conocimiento, en información más detallada, pero apuntaría que con Noruega sí es el partido más importante, porque a partir de ahí podemos tener un panorama más claro o que se pueda poner más complejo la serie. Bien. Ya estamos esperando, ahora sí, tener el retorno Fede. Contanos, Fede, entonces, sobre Noruega. ¿Pudiste ver algo, analizar un poco el juego de ellos? No. No lo estoy haciendo. Ah, se nos cortó de nuevo. No lo tenemos, se nos cortó. Se nos cortó. Lo estuvo bichando. No, eso, no, eso... ¿Lo hace por gusto de sí? No, sin palabras. No, eso es estrategia, no debe saber nada y afirma que se fue el retorno. Acá estoy. Lo vimos que se sacó un papelito dentro de la campera, capaz de que todos apuntes. Eso lo escuchó, eso te escuchó, ¿eh? Te escuchó, Fede. Acá estoy. Acá estoy, acá estoy. Sí, vos sabés que es increíble, se cortó el retorno. Y yo digo, van a pensar que quiero escapar a la pregunta. Tengo todos los papelitos, tengo todo. Te escuchamos. Bueno, a ver. No, bueno, de Noruega, te digo, por lo menos lo que pude ver y lo que pude hablar con el cuerpo técnico de Uruguay, que también siempre está bueno, de las características que se tiene de este equipo. Es un equipo que tiene una buena capacidad ofensiva, más allá de cómo clasificó, que la gente se queda porque le ganó a Inglaterra, que fue el último campeón del mundo y lo eliminó. Eso pasó en los últimos 15 minutos, el partido fue 0 a 0, y en un partido que era por el quinto puesto lo terminó eliminando. Había perdido con Portugal, que era uno de los favoritos para este Mundial, pero después estaba a punto de quedar eliminada en Noruega, de clasificar al Mundial. Perdía con Finlandia 2 a 1, lo ganó 3 a 2. Es un equipo que manda muchos laterales arriba, y me decían que es un equipo que deja muchos espacios a la hora de la transición defensiva, que sobre todo Uruguay puede llegar a explotar eso con la velocidad de Santiago y de Brian Rodríguez en el partido. Entonces, seguramente Uruguay pueda estar en una situación de esperarlo, y en algún momento tratar de pegar esos zarpazos con transiciones rápidas para utilizar sobre todo la posibilidad de algún pelotazo cruzado a las espaldas de lo que puedan ser los laterales que se van mucho arriba. Eso con respecto a lo que es este equipo, que tiene buen juego aéreo, que tiene un 9, que me decían que tiene características más sudamericano que europeo, juega muy bien de espaldas, y que hay que tener mucha preocupación, sobre todo a la hora de poder defenderlo. Así que, bueno, un poco por ahí la característica de un equipo que generalmente presenta buena contextura física, y que hay que estar atentos en la pelota quieta, y sobre todo en esas situaciones que muchas veces se dan de segunda pelota también. ¿Cambia un poco el juego con lo que tiene que ver con la selección mayor a la selección sub-20, que de repente al ser más jóvenes, cambia un poco la estrategia de juego, de cómo juega normalmente Uruguay en la selección mayor? Creo que en este tipo de torneo, con la importancia, la relevancia y el nivel que hay, hay un tema cultural de idiosincrasia táctica uruguaya que va a ser la que mejor nos sienta, que es dejar que el equipo rival proponga y nosotros responder. O sea, para el que entienda de la parte táctica, es esperarlo, invitarlos a que vengan a nuestro campo, robar el balón y rápidamente contraatacar en esos espacios que Fede dijo, que pueden ser muy productivos por la velocidad de nuestros jugadores, que es a las espaldas de los laterales, y proyectar ese ataque y generar peligro. A partir de ahí, siempre creo que los equipos uruguayos se afirman, se hacen fuerte y le sacan mucho rédito a ese posicionamiento. Loco, ¿extrañabas la dupla Batman y Robin? Sí, lo estaba extrañando a Robin. La verdad que increíble, cuando cerré la invitación, al primero que llamé para decirme, Robin, podés ir abriendo la baticueva, fue a Dieguito. Y él me dijo, sí, sí, mi amor, ya te preparo la cama, te preparo el té, te preparo todo. Mirá vos, ah, no, no. Y porque Batman es Batman, ¿qué vamos a hacer? Me encanta, no veo nada. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quién sería el mayordomo del equipo en este caso? ¿Tiene el mayordomo? Está en Polonia. Está en Polonia. Estamos vacaciones. Bien, y Joseca, Joseca, ¿qué sería en todo esto? Ay, qué miedo. Joseca, ¿te acuerdas que ponía la luz para que Batman supiera que estaba sucediendo algo? Ah, muy bien, muy bien. ¿En la ciudad? El jefe Gordon. Claro, claro. El de bigote, aquel. El comisionado fierro. El comisionado. Exacto. El comisionado. Estamos repartiendo los papeles. Sí, yo quiero saber. Sí, sí, sí. Yo no tengo problema, me adapto a cualquier papel con total de cumplirle al equipo que es lo más importante, según lo que me enseñó Sebastián. Igual quiero saber, quiero saber, porque me acuerdo que en Rusia teníamos algún contacto en la tarde con Sebastián, ¿a quién le íbamos a dar esa noche? Entonces decíamos, por ejemplo, hoy contra Figueredo. Entonces le damos a Figueredo. Claro, quiero ver, me parece que acá se la lleva toda Joca, ¿no? Sí. Pobre Joca, che. En el diario de la Copa, el cartón ligador era Alejandro, ¿no? Alejandro, dale, claro. Le estaba andando. No, pero eso, no, pero eso es porque, eso es porque Fede tiene mucha maldad y mandaba mensajes privados y decía, hoy vamos a darle con todo a Figueredo que le erró en este comentario y le erró en este pronóstico. Y bueno, la verdad que a mí ante esa presión no me quedaba otra que entrar en el juego. Claro, claro, vos como siempre, te tocaba hacer el gol, hacer el gol, pero si había que jugar para el equipo, había que jugar para el equipo. Tal cual. No, y tengo que respetar. Respetar la jineta. Pebe, y esta vez te toca como en Rusia las transmisiones de noche, ¿no? Terminás re tarde. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ayer en Telemundo terminamos una y media de la mañana. Claro, tenemos cinco horas de diferencia y bueno, cuando teníamos el diario de la Copa era peor porque después de Telemundo veníamos en vivo sobre las nueve de la noche, ¿no? Entonces eran las dos de la mañana, pero después que arrancaste te vas acostumbrando. Y bueno, acá ya estamos listos. ¿Y a qué hora? Pará, ¿y a qué hora? Así que bueno. Pará. Pará. ¿A qué hora termina el diario de la Copa? ¿A qué hora termina? ¿Y a qué hora termina Direct TV? ¿Y a qué hora termina el Sport 890? Mamita, todos los kioscos. Claro, después lo han de mí, dice el loco, después lo han de mí. Ya pasé los 40 y sigo haciendo goles, ¿qué querés que haga? ¡Apa! Bueno, atención. Se quito de nuevo. Atención. Está bien, está bien, está bien. Buena respuesta, aprendiste rápido. Sigan por internos, chicos. Tengo buenos maestros, buenos maestros. ¿Pudiste aprender alguna palabra, Fede, polaco? Bueno, la verdad que hoy en el ascensor, Pielstro. 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 ¿Qué significa? ¿Pielstro qué es? Sí. ¿Qué significa? Piso. Piso. Muy bien. Ah, muy bien. Bien. Pielstro. No, para saber el piso me va. No, la cara del loco. Pielstro. Lógico. Estaba dormido y tenía que tocar el piso. Lógico, fue igual. Exacto, tal cual fue. A ver, decime, ¿para qué mierda te sirve esa palabra? ¿A dónde va a decir el Pielstro? A ver, va a ir a un restaurante y va a decir, Pielstro. Quería ir al baño y le va a decir, Pielstro. Arranca. No, este, en una cena... Nunca sabe para qué te puede servir. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Qué divertido. Bueno, hoy a las 3 de la tarde, ¿no, Fede? A las 3 de la tarde arranca. Ayer te preguntaba si, obviamente, más allá de ser un Sub-20, va a haber algún tipo de inauguración. ¿Tenemos que ir? ¿Va a haber alguna cosita? No sé, obviamente, los himnos de los equipos. ¿Algo previsto o nada? Sí, sí, los tíngaros y creo que después llegan los muchachos. No arreglaron con la banda de Coco Chau, ¿eh? No, no sé qué va a hacer Coco en vivo, Coco en concierto. En Lotz. No, pero seguramente va a haber, como siempre, una inauguración con algo tradicional de la zona. Así que, nada, yo estoy saliendo en este momento porque... ...la ceremonia de la portura en un ratito y vamos a estar en vivo para la tele también. Así que, nada, les mando un gran abrazo y todo lo que pase, Seba, rompela como siempre. Un placer tenerte de maestro del otro lado y que te incorpores como siempre a la tele. Y a ustedes nos vemos ya en estos días. ¡Buen trabajo, Fede! ¡Gracias, Fede! Un gran abrazo, Fede. Dale. Que pasen muy bien. Gracias. Muy bien, Fede de Polonia y lo despedimos a Coco también. Claro, lo tenemos ahí con Cami. Te queremos despedir, Loco. Un abrazo grande, un placer enorme que forme parte nuevamente de la tele. Porque hablando realmente en serio, los conceptos que vos manejás, saber lo que le pasa, lo que hizo un entrenador, por qué lo hizo en un determinado momento, la decisión de un jugador es fundamental para quien está del otro lado, para entender un poco más este deporte que tanto nos gusta. Y más los uruguayos que somos 3 millones de directores técnicos, ¿no? Eso también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y mañana estaremos en vivo ahí en el canal, así los voy a saludar en persona. ¡Vamos arriba, Loco! Gracias, Loco, un placer como siempre. Un beso grande, Cami. Nos vemos mañana. Hasta mañana, chicos. Chau, Camil. Qué lindo, ¿eh? Arranca hoy. Qué equipazo. Bueno, hoy a partir de las 15 horas, por la parte de la tele, en vivo, con terrible equipazo, Fede Wissandes de Polonia. Y acá tenemos a Loco, Abreu, Diego Jocas y Joseca Álvarez de Rorón. Qué equipazo. Y nosotros lo vamos a dar en la vuelta, si no precisas. Sí, obvio. Le ponemos color, le ponemos lo que sea. Le ponemos música. Estamos, Uruguay nomás. Uruguay nomás. Bueno, mañana, mañana. Sí, muy bueno, va. Vamos, va, vamos. Chau, Chau. Chau, Chau. Tornueva la ilusión. Chau. Yeah.